¡Suscríbete al canal! ...conleado de arcilla y de luz, de luz, de cristales que al final... ...me gustaría que todos, aunque no estuvieran en este momento en San Sebastián, estuvieran como viviendo también este festival, aunque estén en la otra punta más recóndita de nuestra ciudad. El otro día me encontré a un amigo, y bueno... ...que tuvimos que callar por los libros prohibidos... ...y las entradas secretas. Todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda... ...y que había algo más que dragones y abismos, donde acababan los mapas. ...por las noches vacío, cuando te ibas a dormir... ...y conectamos en riguroso directo con el escenario de la casa encendida en Madrid. Yo soy Drácula, encantado de conocerlo. Cementerio de Highgate, Londres. Me temo que el lobo no ha tenido nada que ver con la muerte de Lucy. ¿Qué quiere decir, Abraham? Que ha sido ese ruido en la ventana, mamá. No te acerques. Los jóvenes cogen sitio aquí para poder ver de cerca al Papa... ...y están soportando temperaturas extremas. Bienvenidos a Asuntos Propios. Fíjense qué día llega a los premios Príncipe de Asturias. Es la quinta vez, quinto valle consecutivo, que estamos en una ciudad maravillosa. Pero digo que es curioso que un día como el de hoy... ...esa otra polémica abierta que tiene que ver con la ligereza o no... ...con la que habría actuado el sector bancario antes de la crisis. Y singularmente... Son las dos, la una en Canarias. Radio Nacional de España ¡Aplausos! 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 Es una aplicación específica para Radio Nacional y lo que permite es escuchar aquel programa que se ha perdido a la carta. ¡Aplausos! 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 Contigo